¡Feliz Navidad! El día de hoy tenemos un video nuecito Un video pretty clean Un video cero 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 kilómetros ¿De qué se trata? ¿De qué es? De una cocina ¿Que no es una cocina mi niña? ¿Sabes lo que vamos a hacer el día de hoy? La semana pasada Hemos laqueado una puerta Pero los comentarios han reventado Y me dijeron el cómo se hace una puerta El cómo está conformado Construido Y por eso el día de hoy vamos a hacer el cómo está Construido una puerta de madera Con tableros rebajados La cola de carpintero se aplica En los ensambles de caja y espiga Nada más de las uniones Más no en los tableros Sin nada más que decirles Ahora, ¡apacemos! En otro video hicimos Una puerta de inicio a fin Simplemente lo que les voy a dar ahora Es el cómo está armado Es una puerta de tableros rebajados Y estoy usando la madera Aguano O también llamada madera tornillo Aquí en Perú Es una madera muy usada Ya sea para los exteriores Y muebles para el hogar En este caso la puerta que estamos viendo aquí Ya tiene sus respectivas cajitas Una puerta Está conformada con diferentes maderas Y para que esta se convierta En una puerta requiere de más partes de madera En este caso Acá tendríamos los famosos amarres Y los amarres tienen espigas En ambos lados Y este rebaje Exactamente tiene el grosor Y la profundidad de la caja que está aquí O la caja que está aquí En este caso le pertenece acá Ambos se unen Así queda unido las dos partes Y la siguiente parte es esta Ahí está vacancia o no Ya nos quedan dos Acá tendríamos la parte inferior Acá tiene una caja Acá también tiene otra caja Lo que significa que ya está diseñado para que ambas se encuentren Y al momento de que se va a colocar Lo colocamos Lo colocamos aquí Y lo colocamos aquí La parte superior está rebajado en este sentido Ya que la puerta está con un diseño en especial Así nos quedó Nos ayudamos de Sargentita ¿Sí o no mi brother? Lo que está desigual Lo igualamos Nos podemos ayudar Del cepillo manual O también De la lijadora de banda Una vez que se coloque La cola de carpintero Ya no se va a poder desarmar Las piezas de nuestra puerta Y por eso es muy necesario siempre Antes de armar Igualar todo esto Vamos a taller Acá pueden ver las uniones Que están un poco sobresalidas Y esto es normal Lo que hacemos es Igualarlo con un cepillo manual Bien afiladito Y lo igualamos en todas las partes Que requiere igualar En la parte superior En la parte inferior En el medio Una vez que hemos igualado todo En ambas caras Lo que hacemos es Ayudarnos de la lijadora de banda Agarramos lo que sería La lijadora de banda Y lijamos en toda la puerta Afinamos lo que hemos cepillado Lo hacemos en ambas caras también Y una vez acabado O culminado esto Lo que haremos Es el desarmar Toda la puerta De una forma muy desarmable Lo que hacemos a continuación Es lijar Los costados De todas las partes De nuestra puerta Ya que Al momento que se arme Ya va a ser muy difícil El lijar estas partes Y por eso Aprovechamos que todavía No tiene cola de carpintero Y lijamos la parte interior De los bordes O los costaditos Lo podemos hacer Con una lijadora O también Con una lijadora de banda Que es más bacán Lo que hacemos a continuación Es lijar Los tableros Rebajados Igual también Con la lijadora de banda Lo tienes que hacer De una forma Bien parejita Y bien bonita Y así no te va a quedar Desigual los tableros Toditito los tableros La parte superior La parte del medio La parte inferior Toditito lo lijamos Lo podemos hacer Con un lijar Número 80 De ahí disminuyendo A un lijar Número 100 Lijamos también La parte del rebaje Y lo hacemos Con un tubito Un lijar Y damos la forma Ovalada Que tiene el rebaje Y así No deformamos La figura Del rebaje Ahora continuamos Con el video Una vez que tendríamos Igualada La parte de la cara Y la parte de atrás Lijada también La parte interior Lo que haremos ahora Será realizar El encaje De los tableros Rebajados El tablero rebajado Será simplemente Por una cara La parte de atrás No tiene nada De rebaje Se realizó Con la máquina Tupí Y se logró El tipo de rebaje Que están viendo En este momento Acá pueden ver Un tipo de tira Larga Su grosor Es de un centímetro De todo El alrededor Se va a unir Exactamente En este lado Se va a colocar ahí El cómo Se va a unir Los tableros rebajados En la puerta Si acá están viendo Que en ningún lado Hay un lugar Donde Se inserte Nuestro tablero Sería El colocarlo aquí Y clavarlo Pero No es la forma Si hemos hecho Un tipo de espiga Larga Debe de ingresar En este lado Una caja larga La caja larga Se puede realizar De diferentes formas Con una sierra circular Y utilizando El disco En este tiempo De modernidad Y mucha sofisticación Y en este caso Les presento A la fresadora Manual Wall Router Se ayuda De una fresa La fresa Que tendríamos En este momento Se calza Acá Se ajusta Y se usa Debemos de manipular La fresadora Con el enchufe Desconectado Las fresas Vienen En distintas presentaciones El tipo Que hace ranuras Y el tipo Que hace molduras Y hay muchas fresas Más en el mercado Simplemente Les voy a presentar Dos Siempre Realizamos Una prueba Antes de hacer Las ranuras Y las molduras Acá ya lo probé Y aquí van a poder ver Que también se encaja De una forma chévere De esta forma Se va a encajar La espiga larga Con la caja larga Empezamos primero Con la moldurita Le vamos a colocar A la fresadora Es una moldurita Sencilla nomás No tampoco tan Tan fashion Le colocamos aquí Fuuu Se llama bacán Lo aseguramos ya En este caso Lo que pasó Es que su llave Se me perdió Y por eso Estoy usando Estas dos llaves Y la más pequeña Por aquí Bueno En su caso Tienen que cuidar Bien bacán Si queremos cerrar Lo empujamos Hacia afuera Si queremos abrir Lo empujamos Hacia adentro Lo aseguramos Muy bien Muy bien Cuando ya esté Bien duro Esta cuestión Recién podemos usar Acá están viendo Que Seguimos con El enchufe Desconectado La profundidad De la cuchilla Lo que va a salir Es la profundidad De lo que va a comer En la madera Una vez Que ya tenemos La altura correcta Lo aseguramos Y ya está Ya no se va a subir Ni bajar La fresa Acá van a poder ver Que hay una ruedita Va a impedir Que se meta Más adentro Va a girar Por toda Este borde Que está aquí Y no va a dejar Que entre Más adentro Vamos a ir por aquí Por aquí Por aquí Más o menos Por ahí Por ahí Más o menos Lo aseguramos Y ya está Lo enchufamos Recién Ya cuando tenemos Todo listo Recién lo enchufamos Me coloco Una mascarita Ya que Va a haber mucho polviento Lo hacemos Asentar esto A la madera plana Lo encendemos Con este botón Lo apretamos De a poco a poco Lo metemos Y lo vamos avanzando Siempre con mucho cuidadito Rapidito Si o no Lo revisamos Una vez más Ya que mayormente Se pasa dos veces De esta manera Nos está quedando La moldurita El topecito circular No va a dejar Que se meta Más adentro Simplemente Va a rodar por aquí Y va a lograr Una moldura Lo hacemos también aquí Acabamos ahora Aquí tendríamos ya La moldura Ya hecha Lo podemos hacer Un poco más profunda O un poco más salida O con diferentes molduras Es un ejemplo Nada más El que les estoy dando En este momento Lo que haremos ahora Es el canal El canal Se va a meter por aquí El topecito circular Va a evitar Que esto Se penetre Más adentro Y su largo Es simplemente De un centímetro Justamente Lo que requerimos Solamente ahora Falta graduarlo Lo desenchufe Voy a sacarlo Ahora Si lo queremos sacar Simplemente lo giramos Hacia adentro Y tranquilamente Va a salir Le colocamos el otro Más o menos Por ahí es Lo tenemos que asegurar Muy bien Lo que hacemos ahora Es hacerle El rebaje Ya si va quedando ¿No? El rebaje Que estamos haciendo Lo hacemos también En las demás partes El espacio Tiene un ancho Y un largo ¿Verdad? Y el tablero Que está aquí Tiene El mismo espacio Ha aumentado Un centímetro Aquí Un centímetro Aquí Un centímetro Aquí Y un centímetro Aquí Un centímetro En el cuadrante Y de este modo Va a ingresar Y se va a quedar ahí Y como nos Los ensambles No tienen Ningún tipo De pegamento Ni cola carpintero Va a ser muy sencillo Sacarlo Nos ayudamos De un chipote Está Salió ¿Sí o no? Y así Con una pujada Muy sensual Lo empujamos Y lo sacamos ¿Sí o no? Salido ¿Sí o no? Vamos a revisar Si las ranuras Están bien hechas Si ves que la ranura Tiene algún Mogotito Una fallita Agarras un formo Así fuerte Y vas a limpiarlo Ya que la ranura Que está aquí Debe de estar Libre Lo dejamos limpiecito Para que de esta forma Los tableros Ingresen Bien suavecito Y bien profundamente ¿Ya? Ahí está Si es que En la parte interior Va a haber alguna falla Va a impedir Que esto pase Y por eso Siempre antes de armar Los tableros Revisemos Las ranuras ¿Ya? El tablero superior Va en el lado superior ¿Ya? Así va a entrar Chévere ¿Ya? Y es muy importante Marcar las piezas Donde hemos sacado Esto justamente Se va a penetrar En la ranura Que hemos hecho Y lo que está aquí Está sujeto Por el sobrante Que aquí les muestro Todo está así ¿Ya? Si no habría eso Simplemente Se saldría nada más Lo colocamos A casito ¿Ya no mi brother? Ahí está bien bacán En la parte interior Y hasta allá Le colocamos ahora El otrito Bien bacán Se lo vamos a amarrar De aquí la vaina Aquí también Lo vamos a poner Y hasta allá Y luego Lo colocamos En el suelito Lo ajustamos Con las prensas Una puerta Siempre se tiene que probar Antes De aplicarle La cola de carpintero Debemos de revisar Los amarres Que estén muy bien cerrados Y que los tableros Estén entrando De una forma correcta Una vez que está Todo bien bacán Recién Le aplicamos La cola de carpintero Lo desarmamos Todo y todo Le aplicamos La cola de carpintero Digo de carpintero Bien bacán Ya Y en este lado también Y esparcílo Muy bien Le aplicamos La cola Aquí Ahí está En este lado también Aquí pueden ver La marca X Y aquí también Pueden ver La marca X Lo que significa Que le corresponde Acá Le colocamos El tablerito Ahora sí Bien bacán Y acá Tendríamos La marca 0 Y en este lado También tendríamos La marca 0 Lo que significa Que le pertenece acá La otra parte Exactamente va acá El que sigue Le colocamos Ahora aquí Le colocamos Donde le corresponde La parte De los tableros Va sin cola de carpintero Simplemente Lo que va con cola de carpintero Es la espiga Y la caja Una revisadita En la espiguita Ya mi brodecito Lo colocamos ahora De un lado Y empezamos Lo colocamos En el suelo O también En una mesa Lo prensamos Con la ayuda De las agentes Antes que lo dejemos secar Lo que hacemos sería Es cuadrar Nuestra puerta Y esto lo hacemos Con La cinta métrica O la wincha De un extremo Al otro extremo Debe de tener La misma medida En este caso Tiene Dos metros Cuarenta y siete Y cinco milímetros Y en este lado Tiene Dos metros Cuarenta y siete Y cinco milímetros Lo que significa Que está Es cuadrado Si en caso Estuviera Descuadrado Lo intentan Es cuadrar Mientras la cola de carpintero Siga fresco Ya que si la cola de carpintero Se seca Ya sería imposible Descuadrarla Lo que hacemos ahora Sería dejarlo secar Unas cinco horas Una vez Una vez que ya pasó Más o menos Algo de unas siete Horas por ahí Lo que vamos a hacer Ahora es Retirar Las argentitas Ya Pero antes Lo que vamos a hacer Es cortar La parte de abajito Lo sobrante Ya mi brother Lo cortaremos Esta parte Acá Hay que sacar Las prensitas Se o no Mi brother Claro Claro Para mi causa Claro Para mi causita Se o no Ya estoy Che verengue Se o no Mi brother Nos falta Una parte Muy importante Y sin esta parte No se puede colocar A un lugar Determinado Y nos referimos Al marquito Mi brother Exactamente Irá Fuera De la puerta Ya que El marco Se realizó Al grosor Al ancho Y al largo De la parte superior Y por eso Se va a encajar Bien bacán Exactamente Va a encajar En el grosor Y ancho De la puerta Ya Y no simplemente Va a contar con El marco superior Va a contar también Con Los marcos Del costado Y en este lado También Falta unir Y eso lo hacemos En el siguiente video Solamente les quería mostrar El como está Armada Una puerta Por la parte interior Y como se hacen Los rebajes La moldurita En el mercado Hay muchos tipos De puertas Y esta Es solamente Una de las tantas Que hay La parte de atrás Nos quedó De la siguiente manera No tiene Ninguna moldura No tiene Ningún rebaje Ya que El rebaje Y las molduras Le puse solamente En la frontera Nada más En algunos casos Se hace moldura Y rebaje En ambas caras Esto sería A pedido Del cliente No te olvides De los siguientes videos Que se vienen El pintado Y el colocado Chau De una forma De una forma Bien sencilla Y bien bacán Hemos realizado La construcción De una madera Este modelo Es simplemente Uno de los tantos Que hay en el mercado Ya que hay con Con machimbrados Con figuras Contraplacados Con ranuras Tantas cosas que hay Simplemente Juntando Diferentes maderas Se conforma Un mueble Y no solamente Sale en la puerta Todos los muebles Están conformados Con diferentes Piezas de madera Es tu turno De realizar Una puerta Y si quieren ver El como se diseña Arma corta Y todo eso En la descripción Les voy a dejar Un video Completito Del como se hace Una puerta de madera Ya que lo hemos hecho El año pasado Estamos viendo ahora Como facilitar La realización De la moldurita Y la ranura Es simplemente Una técnica Que tal vez Les pueda ser útil Espero que el día De hoy Tengas un día Extraordinario Bien bonito Bien chévere Bien fructífero Cada segundo Que pase De este día Lo pasas De una forma Muy esplendorosa Ya que los días Que pasan Lo tenemos que vivir De una forma Fabulosa Respirar Como si fuera Nuestro último aliento Y algunas veces Es verdad Porque tú sabes Como yo sé Que esta vida Simplemente es pasajera Un día estamos Y al otro día No podemos estar Nadie sabe Por eso Por eso tenemos Que disfrutar Este día Lo máximo Por eso Disfruta la vida No dejes Que la diva Te vida No dejes No dejes Pasar los días En vano No olvides Tampoco De cuidar Tu salud Algunas veces Nos confiamos Decimos No estamos sanos Y toda la vena Pero al final Ya es muy tarde Y por eso Siempre La prevención Mi brother Siempre Hazte chequear Uno nunca sabe Si está bien o mal Simplemente ya cuando va A chequearse Ahí recién se da cuenta De todo lo que puede estar mal Quien sabe Yo te aprecio mucho Y yo quiero que estés bien Porque uno nunca está libre De nada De acá una semanita Ya nos vamos a volver a chequear Y espero que Pasen una bonita navidad Si es que nos chequeamos Bueno Quien sabe Voy a chupar por ahí Pero si nos chequeamos Pues bacán Chévere Sería muy genial Ya se están dando cuenta Que este video Ya está llegando A su fin Pero No me puedo ir Sin decirte algo Muy pero muy Pero muy importante Nunca te olvides Que eres el mejor Y nunca te olvides Que eres la mejor Este pechito Rico y sabrosón Se llama Luis Lomón Y nos chequeamos En el siguiente video Ya fue mi brother Y a los tres Au con chalina Sin corrupción De verdad duele En el huesito Y así te das Claro que duele No me puedo ir No me puedo ir No me puedo ir